He instruido al Secretario de Gobernación a analizar el asunto de ustedes y resolverlo de fondo. Es un problema que se ha venido complicando por la falta de voluntad de autoridades municipales y del Estado. Así lo tengo entendido. Así me lo han dicho. Le he pedido... ¡No hay audio! Lo desconectaron ahí. Lo desconectaron. ¡Audio! 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 ¡Audio!